Desde hoy viernes ya están operativas las piscinas de Oira. Además de mantener su carácter gratuito, las piscinas municipales a orillas del río Miño recuperan el acceso libre y ya no hay necesidad de hacer reserva previa en la aplicación correspondiente, como ocurría desde la pandemia. También desaparecen los turnos de mañana y tarde. Las piscinas estarán abiertas hasta el próximo 8 de septiembre, ahora en horario continuado desde las 11 de la mañana hasta las 9 menos cuarto de la tarde. Además, este año habrá una zona verde más amplia.